¡Hola! Bienvenidos a otra charla de Pensamiento Computacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nora Pérez, soy académica del Instituto de Investigaciones Matemáticas y Sistemas. Tengo una formación en matemáticas. Muy bien, bueno, el tema de hoy es justamente cómo nos enseñan matemáticas en la escuela, ¿no? Y quizás podríamos empezar haciendo algunas precisiones sobre ciertos conceptos que hoy parece que se utilizan muy a la ligera, pero que creo que valdría la pena puntualizar, ¿no? Sí. Bueno, es muy común que en los lugares, cuando tú vas, estás en una reunión familiar, en una reunión con amigos, y de repente a nosotros como matemáticos nos dicen, ah, bueno, hay que pagar la cuenta, entonces, pues tú que eres matemático y sabes hacer cuentas, dime cuánto voy a pagar. Entonces, es una idea muy errónea que tenemos de las matemáticas en general. Pensamos que estudiar matemáticas o hacer matemáticas tiene que ver con ser muy hábiles para hacer operaciones aritméticas, hacerlas correctas y hacerlas rápidas. Y, bueno, el pensamiento matemáticas de manera sencilla es algo mucho más, va mucho más allá de solamente hacer cálculos y operaciones básicas. Entonces, pues el pensamiento matemático tiene que ver con conceptos, con ideas abstractas de matemáticas, como lo aprendimos en las escuelas primarias, lo que es lo que es una suma, lo que es una figura autométrica, lo que es el significado de números. Y el siguiente paso es como conocer la lógica que hay entre estos conceptos para poder ligarlos. Eso es muy importante. Podemos tener muchos conceptos matemáticos en la mente, pero necesitamos saber cómo ligarlos. ¿Cómo relacionarlos? Y, pues, para esto es importante también el análisis, el análisis de una problemática que podemos resolver con matemáticas. Bajo tu óptica, entonces, ¿de dónde crees que viene esta idea errónea acerca de lo que es un matemático? O sea, ¿quién nos la impulca? Ese es un tema que puede ser muy sensible, porque desde niños estamos como expuestos a las enseñanzas de nuestros profesores o de nuestra familia. Porque siempre en la familia hay alguien que no le gustan las matemáticas, los papás mismos dicen, ay, no es que yo no soy, nunca estoy viendo para matemáticas. Y luego llegamos a la escuela y resulta que los profesores y profesoras que nos enseñan matemáticas, pues, pues, también no pueden transmitirlas de una manera adecuada porque no tienen la formación para entenderlas y para poder transmitirlas a los estudiantes de una manera más amigable. Las matemáticas no son difíciles. Yo creo que todos tenemos la capacidad de entenderlas, sin embargo, cuando estamos en las escuelas, pues, a veces los profesores y profesoras no son como la mejor transmisor de las matemáticas. Entonces, eso puede ser una idea, o el momento en el que nosotros adquirimos esa versión por matemáticas. Pero, y pensamos que si no entiendo matemáticas, entonces no tengo la capacidad, no soy inteligente, y eso, pues, se empieza a volver un pensamiento recurrente. Y quizás una pregunta un poco fuera de, fuera de la escala, pero ahorita se me ocurrió. ¿Tú cómo adquieres este gusto de las matemáticas? En mi caso particular, a mí, de repente, estaba en la escuela y de repente te das cuenta que, o bueno, me daba cuenta que entendía conceptos, entendía procedimientos, y que para otros compañeros era un poco más complejo, más complicado. Entonces, eso mismo, creo que cuando eres niño te motiva como a seguir aprendiendo, y al mismo tiempo, mis compañeritas o compañeritos me acercaban a preguntar. Entonces, a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado enseñar. Entonces, esta cuestión como me motivaba un poco a seguir aprendiendo más, aprenderlo bien, y como poder también compartirlo. Y también, que no se me hacía difícil. Yo creo que por el mismo gusto que yo tenía, siempre ha sido complicado. Como que fortalecía tu sentido de logro y eso iba motivando lo demás. Yo creo que es muy importante, es como un círculo que se va alimentando. O sea, voy haciendo un ejercicio bien, tengo buena calificación, lo comparto, y entonces eso me motiva como, ahora quiero otro ejercicio, ahora quiero aprender otra cosa. Y esa motivación, pues es importante. Y ahora, bueno, ya dijiste que tienes experiencia en enseñar matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura como ahora que estás del otro lado enseñando matemáticas con tu formación, no? Mira, cuando yo empecé a enseñar matemáticas, era clases de realización anímica, de terapia, secundaria, de repartor. Y siempre teníamos esa problemática de que llegaban los papás y decían, es que quiero que mi hijo o mi hija pase el examen que va a tener el próximo lunes. Entonces, el próximo lunes, pues, de aquí a una semana o algo así. Entonces, de repente quieren que el niño o la niña aprenda todo lo que no aprendió en sus cursos anteriores. Entonces, uno como profesor trata de ver, bueno, vamos a ver cómo está, qué tan bien o qué tan mal está. Y de repente te das cuenta que traen lagunas de cosas muy básicas como una división, hacer, por ejemplo, los alumnos de preparatoria pasan mucho que no saben hacer quebrados, no saben sumarlos, restarlos, operaciones, restar, operaciones, restar, claro, sí. Y eso, obviamente, si no saben hacer las operaciones, pues pueden entender que es una factorización, cómo sumar polinomios, cómo restarlos, etcétera. Entonces, eso les va acumulando, se va haciendo una bola de miel. Y llega un momento en el que llegan a la prepa y dicen, pues, que no entiendo nada. Quisiera entenderlo y se frustran y les va mal y los papás nos regañan. Y entonces, se hace un círculo vicioso también, pero digamos negativo. Sí, claro. Gente que en el curso pasado les decía a las promotoras que, digamos, que pasamos de complejidad cuando nosotros atacamos diferentes conjuntos de números. Cuando estamos con los naturales y los enteros en operaciones básicas, pues es como el primer reto, ¿no? Sí. Porque de repente ya los negativos vuelven un reto. Sí. Pero luego viene el tema del conjunto uno, de números racionales. Claro. Y ahí es donde vienen las reacciones y es el siguiente problema. Luego después vienen los números reales. O sea, cada vez que migramos de un conjunto a otro, empieza a haber esa problemática. Por eso, este tema de las fracciones, dije, es un tema recurrente. ¿Por qué? Porque es la gran migración de los naturales, de los más y de los enteros a los racionales. Claro. ¿No? Y esa es una cosa que, bueno, yo de repente empecé a experimentar con los alumnos del curso pasado. Por ejemplo, eso me recordó un ejemplo de cuando estás también enseñando, no sé, cómo calcular el área de una figura geométrica y de repente les enseñas un ejercicio, un ejemplo, lo entienden y de repente les cambian los datos, les cambian las letras. Y es como de algo, pues, ahora ya no es lo mismo, ¿no? Pero sigue siendo una figura geométrica, sigue habiendo una fórmula para calcularla y sin embargo el hecho de cambiarles un dato ya se les vuelve complicado. Cuando dices eso, y es ahí cuando te das cuenta que no han entendido el proceso general. O sea, lo aplican y lo entienden para un ejemplo particular, pero si les cambias la dimensión, si les cambias el lugar, etc., ya no lo entienden. O sea, entienden el procedimiento, pero no el concepto en el que está basado. Y es lo que comentaba al inicio. En matemáticas tenemos conceptos, necesitamos lógica para ligar esos conceptos, para encontrar relaciones. Y otra cosa que es muy importante y que yo le digo a mis alumnos de licenciatura es que a veces no saben leer. O sea, en el sentido de analizar lo que están estudiando. Resulta que les das un problema y ni siquiera lo leen y dicen, ah, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular en una integración. A ver, pero leer el enunciado. ¿Qué se trata? ¿Qué datos tienes? ¿Qué es lo que crees que puedes hacer para resolver o para llegar a lo que te están pidiendo? Y obviamente es tener claro también qué es lo que quiero resolver, qué es lo que me están pidiendo. Y en matemáticas se dice mucho que si tú entiendes el problema, pues ya tienes la mitad de la solución hecha. Y eso es lo que muchas veces los estudiantes no tienen como la paciencia o a veces esa capacidad de análisis para resolver, para encontrar la información que te están dando, para ligarla, para analizarla y poder hacer resolver el problema. Muy interesante, pues. Bueno, aquí tenemos las sugerencias bibliográficas del tema proporcionadas por Pilar Galarza. Vamos a empezar con un libro que tiene que ver con la forma de ver las matemáticas de una manera lúdica. Y bueno, pues este libro está a la venta en formato electrónico en el Instituto de Matemáticas en su campus de Cuernavaca. Este otro, que es La Sorpresa de los Números, también se puede encontrar en algunos planteles del CCH de la UNAM. Este es este otro de Mister Cuadrado, de Editorial Maeva. Y bueno, la idea es transitar por el mundo de la geometría. Finalmente, es el libro de Para qué sirven las matemáticas, en el que podemos observar patrones y otros elementos que constituyen al mundo, pero que también constituyen los conceptos matemáticos de los que nos estaba hablando Nora hace un momento. Pues muchas gracias. Gracias, realmente muchos conceptos interesantes y bueno, una crítica importante, no solamente, no enfocada hacia los maestros, sino hacia nosotros mismos, como quienes estamos influyendo en los pequeños, ¿no? Es decir, vamos a fortalecer este sentido de logro, vamos a buscar motivarlos en lugar de regañarlos y vamos a tratar también de entenderlos, ¿no? Sí, sobre todo, escuchar por qué la frustración, porque normalmente los niños, sobre todo, que tal vez no saben cómo comunicar, cómo se están sintiendo al momento de no entender un problema, ¿no? Obviamente se están sintiendo mal y si además de eso los regañamos o los castigamos, pues obviamente eso va a contribuir a que este círculo vicioso malo se siga creciendo. Entonces yo creo que sí es muy importante tener esa atención en los niños y también evitar los comentarios de, no, es que yo nunca fui bueno para la matemática, ¿no? O yo nunca entendí, o son cosas bien difíciles, porque también eso los vamos, se los vamos metiendo en su inconsciente. Claro, los vamos influenciando. Exacto. Y pues eso les afecta en el futuro. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, si tienes alguna idea después y en algo quieres contribuir aquí al proyecto, pues bueno, pues siempre tienes fuerza. Sí, te agradezco mucho. No, gracias a ti por la invitación y ojalá, pues, se lleve un granito de arena a los peques. Así va a ser. Gracias.